Y vamos muchachos, ahora sí, con fuerza, con calidad y categoría, aquí está la Orquesta Internacional Su, 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 super brillantes Los sufrimientos El dolor, la nostalgia Hacer que la vida sea perfecta ¿Sí o no? Peter y Junior Los hermanos brillantes Hoy y siempre en tu corazoncito, mi amor Palmitas, palmitas, arriba Las palmas, las palmas brillantes La vuelta, la vuelta Fuertecita, la vuelta, la vuelta Fuertecita, la vuelta, la vuelta Fuertecita Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo Día y noche, semanas y meses estoy tomando Siento una pena que en mi pecho quiero morirme con ella Siento un dolor profundo Aquí en mi corazón Es que ayer, ayer no va a verla y ella no quiere nada conmigo Es que ayer, ayer no quiere nada conmigo Es que ayer, ayer no va a verla y ella no quiere nada conmigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, qué será, qué será, qué será de mi suerte La sigo amando, la sigo amando Ay, qué será de mi vida La sigo amando, la sigo amando Voy a morirme por ella Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo, Antonio Genaro Te acompaño en tu dolor, mi amigo Junior Doni Es que ayer he ido a verla ¿Y qué pasó? Y me dijo lo mismo que a ti ¿Qué cosa? Que no quiere nada conmigo Vete, lárgate O techo de los perros Así me dijo ella ¡Arriba! Luz brazos arriba Luz brazos arriba Luz brazos arriba ¡Gosa que goza! Pasito, pasito, pasito brillante Pasito, pasito, pasito brillante Pasito, pasito, pasito brillante ¡Brillantemente! Junior Doni Porque ya estamos aquí Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo ¡Salud! ¡Salud amigo mío! Siento una pena que en mi pecho voy a morirme por ella Yo comprendo, yo entiendo tu dolor Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla y ella no quiere nada conmigo ¡Ay, qué será, qué será, qué será, qué será de mi suerte La sigo amando, la sigo amando, la sigo amando, ay, qué será de mi vida ¡Sí, sigue, sigue! La sigo amando, la sigo amando, la sigo amando, la sigo amando, voy a morirme por ella ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu vasito, ¿qué voy a hacer? Cantineros, más cervezas quiero tomar ¡Salud, salud mis amigos, voy a morir! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Puta va! Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu vasito, voy a morir Cantineros, más cervezas quiero tomar ¡Salud, salud mis amigos, voy a morir! ¡Salud, salud, salud! ¡Ey, ey! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí, sí! Y así brindaremos y gozaremos, tomaremos y chalearemos ¿Cuándo, Antonio Genaro? ¡Domingo, domingo 19! Cuatro días para este bonito aniversario de Junior Tony ¿Dónde? En el Guaralino Internacional ¡Y nos vemos, mi gente peruana! ¡A zapatear! ¡Ahora! ¡Zapateadito! 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 ¡Dale, dale ahí! ¡Respalladito! ¡Bien goceadito! ¡Bien rubiadito! ¡Bien chaleadito! ¡Los super brillantes! ¡Otra cosita! ¡Otra categoría! ¡Otra categoría! Para Eder Rubén Calderón Azañero La gente en Nueva York Para Maju Bautista, Paul Mañiña Sandy Anel Martínez Chávez Esteban Quistos López Arriba Cantará, Huanca Beniga Para Ángel Sabino, Julia Santos Rojas Ellos están compartiendo la transmisión Para la gente de Taricá, Huaraz Para Rosario, Nessi Y a zapatear otra vez, dice Muy bien, a ver, a ver Dice ¡Muélvete! ¡Muélvete! Bailar, gozar, tomar, zapatear, chelear, rumbear ¡Vamos ahora! ¡Haz lo que quieras! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos gozando! ¡Vamos tomando! ¡Súper brillantes delante! ¡Epa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí está! ¡Esa sincronización brillante! ¡Brilla, brilla, brilla, brilla tu corazón! ¡Brilla, brilla, brilla, brilla mi corazón! ¡Brilla, brilla, brilla, brilla tu corazón! ¡Ahora! ¡Señor Pony! Si tú me quieres, mándame una carta En esa carta, mándame cien soles Si no hay cien soles, mándame cincuenta Si no hay cincuenta, mejor no me mande ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Si tú me quieres, mándame una carta En esa carta, mándame cien soles Si no hay cien soles, mándame cincuenta Si no hay cincuenta, ándate a la M Si tú me quieres, mándame cincuenta Si tú me quieres, mándame cincuenta Si no hay cincuenta, si no hay cincuenta Si no hay cincuenta, mejor no me mande ¡¿Cómo dice, cómo dice?! ¡Qué, qué, qué! Si tú me quieres, mándame una carta En esa carta, mándame cien soles Si no hay cien soles, mándame cincuenta ¡Eh! Si no hay cincuenta, ándate a la M ¡Oye! Por no decir otra cosa, Antonio Genaro Con todo respeto te puedo decir Por donde has venido, mujer ¡Ahí! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Súper brillante, súper brillante! Para gozar, para bailar, para tomar, para chalear ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eh, hey! ¡Gosa así! ¡Toma! ¡Arriba, arriba, arriba! Bien, casita, ¿cómo estamos? ¡Hola, hola, hola, hola!